mus nodig marita como están así video hasta la bargada por qué bueno Bueno, gracias. Bueno, ya estamos aquí, doña Elizabeth, ya más calientitos. Vea, aquí le traje el quesito, ¿verdad? Este, ve a ver si es suficiente. Sí, es un kilo de queso. Sí, ah, bueno, qué dicha. Contémosle a toda la gente de Santa Cruz de Turrialba, de toda la campiña y de todo el país, y más allá, ¿qué nos va a hacer hoy en La Cucharatica? Un helado de queso. Bueno, conozcamos algunos datos personales de doña Elizabeth hoy en La Cucharatica. Elizabeth Camacho Vargas, vive en Santa Cruz de Turrialba, está casada, tiene cuatro hijos y nueve nietos, cocina desde los siete años de edad, tiene dos años de hacer los helados de queso. Para preparar esta receta, en La Cucharatica se necesita cuatro tazas de leche de vaca, un kilo de queso, una taza y media de azúcar, tres cucharadas de natilla casera. Doña Elizabeth empieza por partir el queso en cuadritos. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes para seguir con este proceso, ¿verdad? Ya, doña Betty, picó bien este quesito. Vamos ahora con las cuatro tazas de leche, ¿verdad? Ahí le voy a ayudar. ¿Dónde de las cuatro tazas de leche? Bueno, ay, Dios mío, vea. Doña Betty, me llama mucho la atención, Betty o Elizabeth, ya yo le tengo mucho cariño. ¿Cómo se le ocurre esto de unos helados de queso? Porque siempre tortillitas de queso sabrositas, el quesito derretido con el pancito y muchas, muchas cosas más. Pero unos helados, ¿cómo se le ocurrió hace dos años? Bueno, son helados tradicionales de la zona, ya se sabe que el queso es... Aquí son de Santa Cruz, ¿verdad? Exactamente, es de Santa Cruz y también las comidas, todo lo que es producto sobre lácteos salen de Santa Cruz y el helado sale de Santa Cruz. Lo primero que le pregunté cuando llegué, doña Betty, y sabe, cóbrase por acá porque le está tapando la licuadora, y sabe, ¿saben a queso? O saben como helados, como esos de natillilla, ¿qué sabor tiene? No, a natilla no saben, sí se le echa un poquitito de natilla, pero tienen el sabor a queso. Me llamó la atención que me decía, William, ahora que estaba por ahí cogiéndole un pedacito, ¿este queso sí no tiene sal? Este queso no tiene sal, porque entonces no tiene sabor con sal, vas a ver a sal, y no, este queso es queso sin sal. Ahora terminamos de licuar todos los ingredientes. Señora Elizabeth, aquí están ya los vasitos, veo que no licuó mucho, ¿cuál es la razón? Es para que no quede muy fino, sino para que le queden las boronitas de queso. Se sienta ese sabor a queso, ¿verdad? Bueno, ya tenemos la mezcla lista, ahora vamos de una vez a vaciar en los vasitos, ¿verdad? Enseguida se vacía la mezcla en estos vasitos. Los helados de queso están listos, hay que refrigerar durante dos horas. Es momento de probar. De ahí, algo como increíble, ¿verdad? Porque yo dije, ¿cómo? Helados de queso. Y de verdad, cuando ya ella empezó a hacerlos y los probé, riquísimos, saben como a chicharrón de queso realmente. Muy bien, sí, están muy ricos, doña Betty. Se esforzó demasiado para hacer estos helados, están solo buenos. Vale la pena, ¿usted los recomienda, sí? Una forma distinta de probar el queso, ahora gracias a doña Elizabeth, en unos helados.